El resultado muy preocupante y anteriormente nosotros lo habíamos denunciado aquí en un sinnúmero de ocasiones que las calles del Gran Santo Domingo, principalmente en el Distrito Nacional, señores, están totalmente a oscura, totalmente a oscura. Y anteriormente nosotros veníamos diciendo que no sé cómo, principalmente en este caso la Alcaldía del Distrito, en aquel entonces cuando nosotros hicimos aquellos comentarios, pues no le había prestado atención a este tema. No le había prestado atención a este tema, lamentablemente decirlo. Y usted transitaba por un sinnúmero de calles donde no hay energía totalmente a oscura, donde los delincuentes se aprovechan de que las calles están oscuras para ellos poder maniobrar y hacer todas sus barbaridades. Entonces, es un tema que debió, desde hace dos gestiones para atrás, debió retomarse. Pero anoche nosotros vimos a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, organizando los trabajos, dándole seguimiento a los trabajos que se vienen desarrollando principalmente en la avenida Wilton Churchill. Ahí está ella, en la avenida Wilton Churchill. Eso fue alrededor como de las 10 y 30 de la noche. Esta mujer no descansa, una mujer que trabaja, que trabaja 15 y 16 horas al día. Es una cosa tremenda. Entonces, vimos como ahí han instalado un moderno sistema de reflectores. Miren cómo se ven esas calles, totalmente alumbradas. Una cosa que no se había visto anteriormente. Entonces, qué bueno que la alcaldesa, con su visión de desarrollo, pues dijo que iban a priorizar en su gestión este tema del alumbramiento de las calles. Miren cómo se ve ahora la Churchill. Anteriormente, eso se veía que pareciera un cementerio. Y los delincuentes se aprovechaban de que las calles estaban a oscuras para poder realizar todas sus barbaridades. Pues qué bueno que esta mujer, que llegó ahí con una voluntad de poder, porque es así que hay que decirlo. Como decía el filósofo Friedrich Nietzsche, que utilizaba la voluntad de poder, me refiero al filósofo, para expresar su visión del mundo. Y así yo creo que lo está haciendo la señora Carolina Mejía. Está aprovechando la voluntad de poder que tiene para expresar su visión de cómo desarrollar una ciudad amigable, de cómo resolver problemas que venían, habían sido denunciados desde hace décadas. Porque eso no solamente afecta a los transeúntes, también afecta a los comerciantes. Usted sabe los edificios que hay en esa calle. Pero estoy mencionándole esa, por donde ellos iniciaron a trabajar. Pero hay otras calles aquí en el distrito, señores, que están en condiciones paupérrimas. En términos de iluminación, en la ciénaga. Me dicen que en la ciénaga aquí, el amigo Marlon, que eso es una cosa increíble lo que está aconteciendo por ahí. Santiago que se ha quedado atrás. Lamentablemente decirlo, mi provincia, el Santiago de los 30 caballeros. Todas las calles del casco urbano tienen más alumbramiento que las calles del distrito nacional. Y vayan y confirmenlo. Pero qué bueno, reiteramos que llegó un gobierno municipal con una visión totalmente diferente. Una visión progresista y de avanzada. Vaya nuestras felicitaciones para Carolina Mejía. Siga así. No es solamente la Wilton Churchill. Hay que alumbrar otras calles en el distrito nacional. Y además, ojalá, y los diferentes alcaldes del país, tomen esto como un referente. El alumbramiento de las calles es totalmente vital para quienes conducen, para quienes tienen negocio, para los que se desplazan, para los que quieren hacer ejercicio en la noche, que no pueden hacerlo en el día. Ahora, cuando se acabe el tema del toque de queda, la gente podrá ir a caminar, porque ahí se habilitó un espacio. Inclusive, ahí se era como una especie de ciclovía dentro de donde hay unos hermosos árboles sembrados ahí, que creo que son caobas. La gente puede ir a caminar ahí de noche, los que trabajan más de 12 horas al día. Entonces, vaya nuestra felicitación. Así se inicia, con voluntad de poder, así es que se trabaja. De manera que mis felicitaciones, y ojalá, siga así hacia adelante, sin desmayar, como la hemos visto hasta el momento. Un servidor por el día de hoy ha culminado con ustedes, señoras y señores. A continuación, Juan Esteban Inver con el tema de los deportes. Con nosotros, pues, nos vemos mañana.